Ahora con ustedes estamos recibiendo a Antonella Marti, ella es una activista por la democracia, por la libertad, formada y experta en relaciones internacionales. Es argentina. Ayer, en la tarde de ayer, dio una conferencia sobre el efecto de las elecciones en la Argentina, en la región. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias, Leo. Muy buenos días. Y me llama muchísimo la atención a un título de un libro tuyo, sobre los revolucionarios del siglo XXI, lo que deben saber los revolucionarios del siglo XXI. Me pregunto, ¿cómo son los revolucionarios del siglo XXI? Bueno, ese libro tiene un subtítulo que es sobre sus fracasos, enriquecimientos, mentiras y otras cosas. Y el libro, por supuesto, intenta hacer un repaso de la historia, no solo latinoamericana, sino del mundo de estos revolucionarios, de estos típicos personajes que, por supuesto, en América Latina encasillamos y los tildamos mucho más hacia el lado de la izquierda, o hacia el marxismo, hacia el socialismo. Y cómo, a lo largo del mundo, cada vez que se han probado estos intentos de ideas aplicadas a la práctica han tenido resultados que no han sido muy buenos, ¿no? Entonces, es un poco un repaso histórico de esos hechos. Pero vayamos entonces a lo que sucedió en las elecciones, que llevan a que Macri, 48 horas más tarde, pida disculpas a la nación. Y que esto, obviamente, más allá de ser una situación absolutamente interna, en un mundo totalmente interconectado, tiene sus efectos casi directos en la región. Sí, por supuesto. Por supuesto. Los problemas... Argentina tiene graves problemas nuestros, lo hablábamos recién antes de salir al aire, pero creo que el problema más grande que tiene nuestro país, y creo que también comparten muchos países de la región, es el tamaño del Estado. En la Argentina tenemos el peso de un Estado que ya no da para más, incluso prácticamente la mitad de la población argentina, 22 millones de argentinos, de alguna manera reciben dinero del Estado. Y tenemos en el sector privado solamente a 8 millones de argentinos que emprenden y que se desarrollan y se desenvuelven en el sector privado. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo hacemos para que 8 millones, de alguna manera, puedan seguir sosteniendo a 22 millones? Y ese es el gran problema de la Argentina, no poder entender que el peso del Estado, y eso es algo que nos ha, muchas veces, a lo largo de estas décadas, nos ha empujado hacia la crisis. Y esto es lo que hoy estamos viendo. La verdad, ese es un poco el postpopulismo, lo que le ha pasado a Mauricio Macri, el qué hacer después de 12 años de estas décadas populistas, pero no solo 12 años, sino también 80. Yo creo que la Argentina viene de un largo proceso histórico del que, lamentablemente, no podemos salir. Estamos como en un limbo político y aferrados todavía a muchas ideas del siglo pasado. Uno como uruguayo, vinculado sanguíneamente, genéticamente, además, con los argentinos, ve un final de una presidencia de Cristina Kirchner donde aparecen, además, bolsos rellenos de plata, conventos de monjas, cuadernos que encierran coimas, nombres, fechas, lugares y cantidades. Entonces, vos decís, bueno, a esto no se vuelve más. Viene Macri. Obviamente tiene que lidiar con esas medidas populistas del gobierno anterior, pero tampoco puede. Entonces vendrá un tercero y viene lo mismo. Como, ¿de qué manera se da esta especie de círculo vicioso? Sí, es un poco la rareza, ¿no? De la mentalidad de nosotros los argentinos en ese sentido. Yo siempre comparo un poco a la Argentina y tal vez en estos 12 años de kirchnerismo y, bueno, los últimos cuatro de Mauricio Macri, un poco con un alcohólico, ¿no? Cómo estuvimos en una fiesta total, una fiesta populista en la que estuvimos sumidos en los efectos del alcohol, donde todo parecía que estaba bien. Y, bueno, llegó el momento de pagar la fiesta con la resaca, ¿no? Finalmente. Y ahora estamos intentando salir de un proceso de rehabilitación y estamos precisamente ahora, 27 de octubre, en ver si volvemos al alcohol o no, o decidimos curarnos finalmente una buena vez. Pero la Argentina tiene estos dos caminos, ¿no? Seguir con Mauricio Macri, que si bien es un camino que en términos económicos ha tenido muchos, se ha tumbado muchas veces, ha tenido muchos tropiezos, pero yo insisto en que el trabajo por la calidad democrática ha sido muy bueno, se ha reinsertado a la Argentina, al mundo, incluso al presidente de tenerlo liderando el tratado incluso entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchas cosas que se han reforzado en términos de calidad institucional, pero bueno, con una economía que no se han tomado las medidas correctas, creo que en eso se ha pecado bastante de gradualismo. Entonces tenemos esa opción o caernos en un pozo del que probablemente no salgamos, porque yo creo que el kirchnerismo de regresar al poder, de alguna manera necesitaría y buscaría conseguir esa impunidad que los ha mantenido durante tanto tiempo, ¿no? Ahora, ese alcohólico que era, como vos lo comparás, la propia Argentina, ¿no? Que iba a determinado bar, un bar K, después fue a... Bueno, dejó y pagó la resaca con Macri, pero ahora parece que llega el dueño del boliche igual, ¿no? Porque el dueño estaría, tras bambalinas, no estaría en primer orden, pero Alberto Fernández sería. Entonces el dueño de ese bar, que nos va a proveer de ese alcohol, que sería un veneno. ¿Te parece que puede llegar a ser igual al gobierno de Cristina o de alguna manera va a tener que, no sé, apagar los incendios que se sufrieron en la ventana de Macri? No, hay que esperar a ver, ¿no? ¿Qué sucede también a partir de esto? Creo que en estos años se ha hecho una transparencia muy grande de lo que es la economía, algo que no pasaba durante el mandato del gobierno anterior de los Kirchner, donde teníamos una economía claramente controlada, regulada, donde había estadísticas e índices que eran ficticios. Entonces yo creo que hay que ver, por supuesto, cuáles van a ser las medidas. Por supuesto, uno tiene que entender cuáles son las propuestas, ¿no? Que también se bajan desde esa fórmula. Y además por el archivo histórico, ¿no? De los personajes que están encabezando esta fórmula kirchnerista, peronista de alguna manera. Hay que ver también cuáles son los fondos que tienen para llevar adelante el populismo que quieran llevar. Eso también es otra cuestión. Pero yo creo que la democracia probablemente vaya a peligrar mucho. Al menos las instituciones democráticas de la Argentina van a estar mucho más vulnerables ante este suceso, ¿no? Si se llega a retornar al poder con el kirchnerismo. Tu conferencia de ayer era sobre el impacto de las elecciones en la región. ¿Cómo te imaginas que puede impactar aquí en el Uruguay? Bueno, por supuesto, igual que en Uruguay, como pasa también en países a lo largo de América Latina, el impacto que pueda tener, siempre insisto, el caso de Venezuela, una crisis que se está ahora dando un desenlace bien interesante. Un país que también, bueno, Venezuela, un país con incluso terrorismo islámico ejerciendo adentro del territorio venezolano, con las guerrillas marxistas de la FARC, el ELN tomando territorio venezolano también. Yo creo que el impacto en ese sentido para toda la región, yo creo que va a ser, tal vez, perder un aliado en términos, insisto, democráticos, en términos de insistir hacia las libertades económicas, en algún punto, libertades políticas, libertades individuales. Yo creo que va a ser la pérdida de un aliado en esta defensa, de alguna manera, que se va encabezando con distintos presidentes. Yo creo que en eso hay que ver mucho el caso de Chile. Por eso, yo digo, como los latinoamericanos, no estamos tampoco destinados al fracaso. Si uno ve el caso de Chile, es un caso realmente de éxito, un país en el que se han implementado medidas económicas, políticas, consolidadas, con una democracia, que eso también es muy importante, que continúa y que entiende cuál es un modelo de país. O sea, Chile tiene un modelo de país, que quiere, saben qué proyecto de país tiene. Nosotros los argentinos todavía estamos agarrados a los 80 años atrás a un peronismo que prácticamente destruyó todo lo que teníamos como país. Y nosotros hicimos todo a la inversa, ¿no? Argentina era un país desarrollado que se subdesarrolló. Es algo que no se entiende. O sea, haber tenido tanto, haber sido tanto, y ahora estar sometidos en estas crisis continuas de no poder salir de este populismo. En un posible gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo ves la relación con el Marcosur? Bueno, por supuesto, yo creo que eso se va a retornar mucho a como se daba la situación durante el mandato kirchnerista. Yo creo que en eso del tejido y el sistema de alianzas de este tipo de personajes es algo clave. Y yo siempre digo, ¿no? Cómo terminan siendo una red de socios al final del día en América Latina, todos estos personajes que de alguna manera encarnan al típico populista revolucionario, de alguna manera, de este siglo XXI, no caudillos, mesías, de alguna manera, que vienen a representar una salvación a la sociedad y que terminan creando una dependencia. Yo siempre digo, para mí, una de las definiciones más claras en este sentido del populismo e incluso del peronismo es cómo al peronismo tal vez le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el peronismo vos no podrías caminar. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo en la Argentina, lo que nos sigue pasando todavía en muchos países de América Latina, pero en términos de relaciones bilaterales y en cuestiones también de alianzas y de organismos como el Mercosur también, yo creo que en eso se va a retornar mucho a la política de alianzas y de socios que existía durante el kirchnerismo. Antonella, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vos, Leo. Un placer. Un placer. Un placer conversar contigo. Gracias.